Por parte de la familia Casas estamos agradecidos por el apoyo que nos han brindado hasta ahora. De tal manera queremos desearle la mejor de las navidades. Y una vez más recordarles que la navidad quiere decir amor, paz y sobre todo mucha tranquilidad. Es una época para estar en armonía, en compañía de toda tu familia, cumplir tus deseos, tus sueños y agradecer todo lo que tienes. Que este año se cumplan todos tus sueños. Y que este 2017 esté lleno de salud. La familia Casas les desea felicidades.